Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero Hago todo lo que puedo, pa' que estemos juntos Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno Que haga todo lo que puedo, pa' que estemos juntos Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva Es física o química Ni me miras, ni te quiero, ni te escucho, ni te espero Mantra, siento que me muero cuando os veo juntos Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno Siento que me muero cuando os veo juntos Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva ¿Cómo es? Es física o química, una amistad que yo Que hemos vivido, hay más ruido Que el ruido de un cañón y un corazón Que el herido se ha derretido en su colchón Que el ruido de un herido se ha derretido en su colchón Que el ruido de un cañón y un corazón Que el herido se ha derretido en su colchón